Si mi niño sufre una fractura, ¿debe realizar fisioterapia? Claro que sí, porque presenta inflamación y ardor en la parte de la fractura, ¿no? Y mi niño no podrá mover la parte lesionada. ¿Cuánto tarda en sanar una fractura cuando se fractura mi niño? Bueno, aproximadamente una o dos semanas tarda, ¿no? Dependiendo, va bajando la inflamación de la fractura y vamos viendo los resultados. ¿Qué no se debe comer cuando presentamos una fractura de un niño? No se debe comer lácteos, comida grasosa, pesos frescos. ¿Qué pasa si mi niño no realiza fisioterapia si presenta una fractura? Puede presentar problemas a los respiratorios, infecciones y también neumonía.